Le damos una cálida bienvenida y un fuerte aplauso para nuestro invitado de hoy. ¿Quién tenemos de invitado, Agus? Marcelo Pagani. ¡Vamos! Todavía un fuerte aplauso. Está contento del revo, lo veo contento del revo. Marcelo, muy pero muy buenas tardes. Gracias por venir acá, es un placer tenerte en el piso. Bueno, en realidad el placer es mío porque desde que entré acá la verdad que veo un espíritu fantástico, juvenil y la verdad que muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme, realmente nosotros más o menos somos todos de la misma edad y tener un representante de nuestros colores, colores que amamos desde que nacimos es impresionante y es muy grata tu visita, Marcelo. Muchas gracias, es un viejo representante que ustedes tienen. Sí, sí, a pleno. Bueno, y bueno, Central creo que una de las cosas que lo hace grande es su historia. Pero es mejor que sea viejo representante que no representante viejo. Vamos, con buen humor, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Marcelo, comentanos un poquito qué es lo lindo que te ha dejado Central, anécdotas que tengas que realmente sean... Tenés una energía impresionante, tenés una muy buena onda y está bueno contar cosas lindas. Bueno, muchas gracias. Mira, la cosa más linda, digamos, que representa, por ejemplo, lo que soy... lo que soy... como soy centralista es que cuando estaba en River Play jugábamos acá. Era una época que estábamos antes de que yo fuese a Italia. Jugábamos con Rosario Central y el técnico nuestro era el que había sido un gran jugador, este que era Pipo Rossi, muy conocido, era un Adalid cuando jugaba como jugador, fue un fenómeno. Y bueno, digamos, el día martes cuando empieza la serie de entrenamientos, yo lo llamo a parte y le digo, Pipo, digo, mire, si usted no me pone contra Central, digo, yo le agradecería mucho. Entonces dice, ¿y qué tiempo? ¿Por qué, pibe? Yo tenía 20 años, viste, recién cumplido. Bueno, digo, porque es como jugar contra mi propia familia, digo, desde que tengo uso de razón, soy centralista, digo, y no podría jugar contra Rosario Central. Digo, yo en realidad no me niego porque no puedo negarme, yo soy jugador profesional y tampoco puedo desairar a River Plate que me compró, ¿no? Pero, bueno, dice, pibe, recién empieza la semana, dice, el viernes nos juntamos y charlamos de nuevo. Bueno, pasó la semana, llegó el viernes, me llama... Los nervios que usted tenía a su vez. Sí, a su vez, sí, a su vez porque, claro, estaba pidiendo algo y no, era Argentino Junio. Algo loco. Claro, algo loco, sí, sí. Especialmente en esa época también, ¿eh? Exacto. Y, bueno, digo, Pipo, mire, yo en realidad, este, sigo pensando lo mismo, digo, le vuelvo a repetir, no, yo no me niego a jugar, si tengo que jugar, juego. Digo, pero, un favor que le puedo pedir es ese. Bueno, me dice, está bien, está bien, sí, 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 se siente mejor así, dice, pero viene con nosotros. Digo, sí, justamente, vuelvo a central, estoy un par de días con la familia. Y, vinimos acá, vos sabés que no recuerdo el resultado de ese partido, no me acuerdo si fue un empate o algo así. Después del partido, me acerco al vestuario de River para saludar a los muchachos y también después al de central. Digo, bueno, Pipo, nos vemos el martes, por ejemplo. Viste que empezaba, el martes siguiente empezaban las nuevas prácticas. Dice, no, Pipo, usted se viene con nosotros. Dice, pero habíamos quedado que usted me iba a dar un par de días para estar con la familia. Dice, no, Pipo, usted se viene con nosotros. Y me hizo viajar de nuevo a Buenos Aires y después no me ponía más, no me ponía más. Así que... Quedó dolido. Claro, quedó dolido. Y a lo mejor está bien, pero yo contento. Y, bueno, creo que ese mes de agosto, más o menos, era. Pasaron dos meses, dos meses y medio que yo no jugaba. Estaba en el plantel y todo. Y después vino la venta al Inter, así que, bueno, me salvó. Claro. El Inter me salvó. No, pero... Una de las cosas, digamos, que representa el cariño mío hacia Reserva Central. Exactamente. Eso te estaba por decir, Marcelo, el hecho de esta linda locura, linda locura, de que, por ahí, un jugador lo que más quiere es jugar al fútbol. Por supuesto. Como el corredor de auto quiere correr la carrera. Seguramente. Pero, bueno, creo que esto de enfrentarse hacia los colores que uno ama, que uno, que los tiene entrañablemente adentro suyo, creo que es algo difícil. Pero, más que nada, ¿sabes por qué? Yo venía haciendo algunos goles. Estaba seguro, pero seguro, ¿viste? Cuando vos te sentís seguro de que le vas a hacer el gol uno o dos goles. Y yo estaba segurísimo que si jugaba le iba a hacer uno o dos goles a Reserva Central. Era eso lo que me tenía entregado, digo, mal. ¿Qué edad tenías, Marcelo? Veinte años. Veinte añitos, veinte añitos. Re canalla. Re canalla. Re canalla. Qué linda anécdota. Es decir, no soy anti-leproso, ¿eh? No soy anti-leproso porque... Porque no existen. No, te digo, fíjate vos, yo tenía un negocio y la mayoría de esa camada muy buena que sacó Niels, con el Tata Martino, este... Digamos, Mamita Basualdo, Sergio Giovanoli, Pepe Scoponi, el negro Zamora, el nueve, como es, que estaba ahora en divisiones inferiores, que estaba en el Torito. No, me mataste, nos mataste, me parece que está vos. Bueno, te digo, le hice los trajes de casamiento a todos ellos, a todos ellos, y fui invitado a los casamientos de todos ellos. Me imagino trajes por demás de abrigado adentro. Tenían que tener un térmico ahí. Por ahí lo veo a Tata Martino, le digo, mirá, usted debe entrar a la mitad del traje. Qué grande, Marcelo. La verdad que es un gustazo que estés acá, es un gustazo compartir esta hermosa y humilde charla con vos. Agus, ¿alguna pregunta por ahí para hacer? Justamente hablando de Niels, ¿te acordás de tu primer gol a Niels? En la victoria, en la gola 4-1. Sí, claro, 4-1, en cancha de Rosero Central, sí, sí. Y jugaba un gran amigo mío también, que es Federico Sachi, que estábamos juntos en la selección argentina con Federico. Gran jugador también. Y él jugó ese día de dos, o sea, de central, que me marcaba a mí. Y no tocaba nunca a nadie, era un jugador de galera y de bastón. Entonces, yo estaba contento de que jugase él como número dos, porque en velocidad yo lo podía superar y una serie de cosas, ¿viste? Y era un partido que perdíamos a los primeros minutos de empezar el partido. Nos hizo un gol el puntero derecho, Pereira. Y bueno, después lo dimos vuelta y ganamos 4-1. Gran satisfacción. ¡Qué lindo, qué lindo! No denigrando a Niels, gran satisfacción por haber ganado. ¡Por ganar! ¡Por ganar! Exactamente, exactamente. Te digo más. En todos los intineratos y, digamos, las distintas comisiones que han pasado en Rosario Central, he colaborado con todos, con todos. He sido director técnico de divisiones inferiores durante dos años. He sido, digamos, integrante de relaciones públicas. Con Rodenas fui un poco asesor-consultor. Especial en este último periodo, me había llamado porque quería que yo le crease la oficina para encontrar jugadoras, o sea, buscar jugadores jóvenes a lo largo del país. Captación de jugadores, exacto, sí. Que se iba a desarrollar en la ciudad deportiva de Rosario Central. Y después, bueno, no nos pusimos un poquito de acuerdo en el contrato. Nada más que eso. Pero, bueno, eso es solamente un poquito, un poquito de la historia. Y es un poquito de lo que acontece. Decime, Marcelo, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves las inferiores del nuestro? Mirá, es decir, en este momento estoy un poquito alejado. No alejado de Rosario Central. No, nunca. De las, claro, de las divisiones inferiores. O sea, que si hablaría sobre ello, estaría mintiendo, ¿viste? Pero yo creo que tiene que haber buenos jugadores. Estaba hasta hace poco tiempo Daniel Teglia, que es un muy buen... Sí, por ejemplo, por Chamot. Eh, por el, sí, flaco Chamot, sí. Que también, buena gente, aparte buena gente. Buena gente. Este, pero estoy seguro de que sí, que debe haber grandes jugadores. Lo poquito que he visto, un poquito a Prioti, este, otro poco, a ver, ayúdame un volante. Bueno, no recuerdo que jugó pocos minutos en Rosario Central. Y después, el haber incursionado en la primera división, Salazar y el chico del 8, Montos. Montos. Montos, sí, muy buenos jugadores. Entonces, este, en una, en un momento determinado, antes de comenzar el campeonato, me preguntaba, eh, periodista de Canal 3, el relator, periodista, es Hugo, no, Walter Hugo, no. En el Canal 3, en Manchaterra. No, él, sí, él es el relator, pero el que tiene, Jesús Emiliano, no, tampoco. Este, el que tiene la, 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 la tira diaria, digamos. En el Canal 3. Bueno, no importa, no importa. Bueno, el relator. Exacto, sí. Este, me decía, qué jugadores habría que comprar o qué jugadores necesitaría Rosario Central. Entonces, dentro de, de los jugadores que le dije, que no eran, no eran muchos porque estaba bien cubierto, le digo, en este momento pienso que hay dos jugadores por cada puesto. Algunos, un poco demasiado jóvenes. Pero me parecería que necesitaría un marcador de punta. Ese marcador de punta dice, pero está, Salazar, está el Moncho. Digo, sí, pero el, el Moncho, digo, está, eh, lesionado. Estaba lesionado, lo habían operado. Por favor, digo, y el Quito Villagra, este, le digo, es el único número 3, porque no hay abajo, digo, yo creo que necesitaría un 3, sustituto, eh, digo, no un 3 titular, porque titular es Villagra. A propósito de Villagra, yo fui a buscar a Morteros, a él y al hermano, a Diego Villagra, que después tuvo un problema de columna, pero recuerdo que cuando lo traje acá a Rosario Central, don Ángel Sof, era el, el coordinador de División Inferiores, lo vio, jugó 15 minutos y dijo, séquenlo a ese, séquenlo porque ya queda acá en Rosario Central, o sea que era muy buen jugador. Y después tuvo un problema de columna. Y después vino el hermanito, que era más chico, que realmente se lo sacamos a Huracán, porque ya, ya lo habían visto en Huracán, ya iban a viajar a Huracán. Mirá vos. Sí, fíjate vos. Gracias a Dios, vamos. Así que, Central hizo mucho por mí, pero yo hice mucho por Central, te digo. Exacto, es un feedback. Exacto. Es el amor, más allá de que uno por ahí tenga su pareja, tenga su mujer o no, Central es el amor que desde que nacimos hasta que nos morimos va a estar ahí. Sí, señor. Y hace ya un tiempito que vengo con una frase, está buenísima, dice, algún día nos vamos a morir, pero todos los otros días no. Y eso es lo bueno, eso es lo más lindo de tener tantos días para dedicarle al nuestro, sin dejar de lado la familia, pero uno siempre, un ratito por día, algo a Central le dedica. Sí, justamente en el periodo de Scarabino, yo formé, digamos, le pusimos a ver, viste los jugadores, digamos, los viejos jugadores, los veteranos, formé una, ¿cómo te puedo decir?, una comisión para poder ayudar a aquellos que necesitaran, por ejemplo, en ese momento lo ayudamos al Nene Fernández, después falleció, después ayudamos a un par de jugadores más que tenían que operarse y esas cosas y nosotros lo ayudamos. Después, vos viste, como dentro del plantel de jugadores hay algunos, como en toda la sociedad, arribiste, algún esto, el otro. Cuando vi que sucedía algo así, que cada uno quería ser vicepresidente, presidente, qué sé yo, yo me alejé. En este momento no hay más, no está más en esa comisión, digamos. Pero bueno, es algo que ha sumado, es algo que a lo mejor en algún momento se pueda volver a retomar. Yo creo que sí. Es algo que se puede llegar a retomar. Y bueno, ¿tenemos alguna preguntita por ahí? Sí, ¿qué sintió al jugar al lado del flaco Menotti? Ah, el flaco. Bueno, el flaco sintió algo conmigo, porque dice, tengo un 9 para tirarle una pelota. No, sí, justamente en el mismo periodo, cuestión de meses, fue que debutamos en primera división. Y somos muy amigos con el flaco, muy amigos. Dentro de la cancha era buen jugador, pero era un fiaca bárbaro. Vos le tirabas la pelota un metro atrás y decías, pero ¿por qué no me la tirás acá al pie? Nos decían nosotros. Te digo más, como él era medio lento, nosotros jugábamos a Piñani, que era un puntero jovencito y rápido en la punta, jugaba yo en el medio, y jugaba a Enzo Genoni en la otra punta, que venía de Platense, un jugador rápido también. Entonces cuando la pelota llegaba a nosotros, nosotros íbamos al frente enseguida, los punteros en esa época jugaban bien abiertas, desbordaban, venía al centro. Y el flaco no llegaba nunca. Y dice, viejo, ¿por qué no nos espera un poco? Dice que no llegamos nunca. Claro, para poder rematar, digamos. De una, de una. ¿Y cómo ves el presente ahora de nuestro club? ¿Cómo sentís que estábamos en lo institucional, en lo futbolístico? Sí. Mira, yo la verdad que en la temporada pasada fue una temporada muy buena. Tuvimos la desgracia de que dos jugadores muy importantes se lesionaran, justo en los momentos que había que definir. Yo creo que a lo mejor en ese momento tendría el Chacho que haber elegido por uno de los dos campeonatos y yo me hubiese tirado al local. Porque el campeonato local estaba ahí nomás. Me acuerdo que acá lo perdimos contra Vélez prácticamente. Y después un empate, no recuerdo con quién. Este, y lo teníamos y nomás porque la copa es muy difícil. En la medida que van pasando las fases, se va haciendo cada vez más difícil. Porque no solamente los equipos que quedan son los más fuertes, sino que son económicamente más fuertes. Entonces, vos viste que a veces, a veces los árbitros son tocables y qué sé yo. Exacto. Era más difícil. Pero bueno, yo creo que la base dijo... La base está. La base está, sí. Pero necesitarían dos o tres jugadores más para completar. Hoy no se puede encarar uno o dos campeonatos solamente con la base. Encima que hay torneo y torneo y torneo. Necesita un recambio. Un recambio permanente por si alguna lesión o ya va a pasar algo con algún jugador. Te digo más. Es decir, yo creo que en estos últimos años las lesiones han recrudecido porque se está trabajando por encima de las posibilidades de los atletas, de los jugadores de fútbol, digamos. Creo que se está trabajando físicamente más fuerte que en Europa. Yo en la época, en mi época, digamos, de Europa, acá había una diferencia grandísima. Acá se trabajaba todo con pelotas, sin esfuerzo físico. Acá no, se trabajaba muy fuerte. Pero hoy creo que se ha revertido la tendencia. Y te digo más. Yo lo tuve en la selección argentina al Toto Lorenzo. El Toto Lorenzo venía de trabajar en Italia y en España. Y él hacía la doble función, como también lo hacían en Italia. El técnico era preparador físico también. Lo tuve a Eleño Herrera en el Inter de Milán. Y bueno, lo que te quería decir de qué es eso, de que hay muchas lesiones hoy porque los partidos son cada vez más seguidos. Si a mí me preguntan por qué en Europa lo pueden hacer los partidos seguidos y no se quejan los jugadores, es porque hay otra mentalidad en Europa. Es decir, el jugador es más consciente de las cosas que tiene que hacer. Entonces, cuando está así un poquito lesionado o algo, los médicos le dan el aparato para que en su casa se haga la terapia, por ejemplo. Y la hacen. Y por ejemplo, hoy se está trabajando una hora y media, dos horas, a lo mejor en las prácticas, en el entrenamiento acá. Vos terminás de jugar, entonces, ¿qué pasa? Empezamos a charlar y decimos, che, ¿dónde vamos a tomar algo? Y se va a tomar alguna cervecita o Coca-Cola y come un sándwich. Es decir, no comes bien, no comes bien. Y a su vez llega tarde a tu casa, no podés dormir la siesta. Y a la noche, viste vos, el jugador argentino, además, más veleta, digo, cuesta más tarde. Y es eso, para mí, cuando solucionemos el problema, nosotros vamos a andar muy bien y el jugador no se va a lesionar tanto. Ahora está el entrenamiento de alto rendimiento allá en la ciudad deportiva, donde se le exige. Como decías vos, hoy en día se está tomando en cuenta el otro concepto en cuanto al entrenamiento, me parece. Agus. Sí, sí, porque justamente hablaba del tema del árbitro. ¿Cómo vivió la final de la Copa Argentina contra Boca? ¿La Copa Argentina? La final contra Boca, con el de Ceballos. Que cobró un penal. Ah, no, sí, fue... no puedo decir robo, no lo voy a decir, no lo voy a decir robo. No, sí, pero es una cosa tremenda, yo no sé. Es decir, nosotros antes perdimos muchos partidos en Buenos Aires porque como no había televisación hacia el interior, o sea, eran muy pocas la gente que veía los partidos y a los árbitros. En cambio, en ese momento los árbitros jugaban siempre casi en contra nuestra, digamos, ¿no? Pero ahora no, no tienen ni siquiera vergüenza. Hay veces que son los partidos que van pasando y, bueno, hay cosas que se pueden equivocar los árbitros porque hay mucha velocidad en el juego, pero hay cosas que son muy... Que sean más veloces ellos también. Muy evidente, muy evidente, sí. Ojo, no están todos en la misma, pero siempre hay... Bueno, el porcentaje que hay en la sociedad. Exactamente, exactamente. Marcelo, te agradecemos enormemente. No sé si alguno de los chicos por ahí tiene alguna pregunta más. Sí. Usted tiene mucho del cariño del canalla, aunque no haya conseguido ningún título. ¿Qué siente usted al saber que hay una filial que tiene su nombre? Ah, bueno. La verdad que muy contento, muy contento porque... ¿La de Casilda? La de Casilda, sí. Exacto. No solamente que se ha formado, es una de las más viejas, porque yo, bueno... No, una de las más viejas. No tengo problema, gracias a Dios. Y bueno, de que todavía subsista es algo bárbaro. Pero hay algo también muy bueno, casi parecido a esto. En Chile jugué dos años, y en Chile jugué, salimos campeones, salí goleador. Tuve exactamente la misma performance que tuvo Marco Rubén acá. Casi todos los partidos, hacía goles, goles, en Concepción, en Concepción. Y se creó el club deportivo Marcelo Pagani. Mirá. ¿Qué jugaba? El primer año jugó con la camiseta que era de Concepción, color lila, y después, cuando ya me fui a Santiago, adoptaron la de Rosario Central. Viajé cuando cumplieron 40 años. Usandizaga me mandó tres juegos de camiseta. Es decir, yo le pedí, digo... Claro. Digo, digo, mirá, Vasco, algún juego de camiseta podría mandarle, digo, a la cosa, porque está representando... Son los canalles chilenos. Copian todo lo de Central. ¡Qué lindo! Las canciones de la canción, todo. Fantástico, fantástico. Y bueno, ahora, cuando cumple 40, no sé, 50 años más o menos va a cumplir, creo que voy a ir para allá. Estaría bueno que algún medio de Central esté cubriendo, esté cubriendo el viaje, esté cubriendo esa visita, esté cubriendo el evento allá, creo que estaría muy bueno, porque realmente Central es grande por su historia y es grande por su gente también, creo que es algo que nos engrandece a pleno en todo el mundo. Sí, es verdad. Te digo, son muchachos que se mueven mucho, se mueven mucho y, digamos, juegan... Es un tipo Renato Cesarini, juegan, digamos, tipo provincial, ¿no? O sea, campeonatos regionales y así. Pero ayudan también, dar de comer a los chicos que necesitan, los desayunos, es una cosa muy buena. Aparte, es reconocido en todo Concepción, Concepción debe tener 400.000 habitantes, algo así. Pero ellos son muy conocidos, el club ya quedó instalado ahí. Vamos, todavía. Marcelo Pagani, nuevamente muchísimas gracias por haber compartido un rato con nosotros, un momento que... La vida está completa de momentos y qué bueno que es disfrutar momentos como este. Es un orgullo tener acá en nuestro piso un jugador que, bueno, no trajo un título, pero trajo tantas historias lindas, tantos momentos y tantos goles acá para el nuestro. No solo un buen jugador, sino una gran persona. Una gran persona. Vamos todavía. Muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente.